¡Gracias! ¡Gracias! Aquí mezclados entre el público, con los hombres, con las mujeres, con los niños, hay integrantes de la agrupación Veteranos del Vigle y también de la agrupación Esmal, grupo de ex-soldados inmovilizados por las minas de la provincia de Santa Fe. Dicen que podemos ver a Belgrano llevando de la mano a un pibe a la escuela y entrar a ella con él, sentarse a su lado y escuchar lo que de él cuenta. También se ve reflejado en los ojos de un chico de esa misma clase, que no supo de fechas, pero que lo había dibujado y pintado en su cuaderno. En ese mismo cuaderno que hoy le muestra a su hijo, y este le muestra el suyo a su abuelo, el viejo que de pibre tal vez pintó otra bandera con otros colores en su cuaderno. ...con los que se desprezcan, la historia dirá que se realiza con amor y coraje, vence el tiempo y las órdenes proclamadas dejen bien. Disculpad las autoridades que han retornado al lugar en el espacio oficial. ...se han armado la hora que el ex-soldado, el ex-soldado que el ex-soldado que el ex-soldado en su cuaderno. ...con los que el ex-soldado, el ex-soldado, el ex-soldado en su cuaderno, el ex-soldado, el ex-soldado de los mexicanos. El teniente coronel Don Cornelio Saavedra Reventaron en la fila de Caracolio su solidaridad, personalidades de la casa de México Nació el 15 de septiembre de 1806 con motivo de la primera invasión ingresa al río de la Plata Respondiendo a la proclama del periodo de su organización recayó en el coronel Juan Fernandosets Se aproxima al banco el batallón de ingenieros Esta unidad operacional fue creada el 16 de noviembre de 1900 ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!